A dañar todo, me dañaron las cámaras, me dañaron un cuadro, se robaron todos los bombillos, todos los accesorios y todo está bien. Así inició su crudo relato, Wilmer Quintero, uno de los vendedores de la plaza de mercado que resultó afectado en el procedimiento que hizo la Secretaría de Gobierno para liberar el espacio público. Me gasté más de 20 millones de pesos organizando esto aquí, comprando esto en serie, estas máquinas, todo esto, las cámaras y todo eso me lo dañaron. Ellos dieron la orden que todo el mundo organizara sus casetas, actualmente hasta dieron el hierro, pero ahora el Secretario de Gobierno dice que no es así y la orden llegó aquí por escrita. ¿Cuál orden? ¿Qué orden dieron? Que hiciéramos todo el mundo sus techos para acampar el sol y de tal forma los publicaron. Mira, uno vive desde esto porque aquí no hay empleo, no hay empleo, uno vive desde el rebusque, del diario, pagando gota a gota, debiéndole al uno y al otro. Y el alcalde bien montado, relajado allá, mire, vea, y a uno perjudicando. Si él da la orden o lo ubica, que lo ubique en una plaza, puede ser en los álamos, en la parte más leja, que nosotros lo organizamos. Pero no organiza y viene a destruir lo poquito que hacemos. Para el próximo 15 de mayo se estima que la alcaldía repare a los vendedores de la plaza de mercado que resultaron con pérdidas en el reciente desmonte de los techos. Los mercadeños nunca decimos que no nos vamos a ir del lugar de la primera donde estamos ubicados hoy. El mercadeño lo que dice es que el día que nos hagan un lugar digno de una persona, laborar, hacer su actividad económica, ese día que estemos todos, porque somos una familia, ese día nosotros vamos a desalojar. Entonces, si nosotros miramos como hoy nos destruyeron todo nuestro trabajo prestando gota a gota, prestamos en el banco, se hicieron muchos esfuerzos, aún estamos pagando esos dineros. Hacer una invitación a todos los entes de control para que vengan y sean garantes de respetar y acompañar los derechos fundamentales del trabajo de estas personas en la plaza de mercado. Queremos llegar a la instancia de querer investigar bien lo sucedido para así poder proceder con todo el rigor y que se les dignifique y se les respete el derecho al trabajo. Y también sabemos que ellos tienen también unos deberes, entonces entender, conocer sus derechos y los deberes y empezar a proceder frente a lo que emana la ley. Asimismo, se realizará un diagnóstico para reacondicionar los espacios de los vendedores que tendrán una medida de un metro por uno treinta, incluido en el relleno. ¿Qué fue el acuerdo para que las personas no se salieran a la calle? Enrejar todo el mercado, todo el mercado, ese fue el acuerdo. La Junta y el municipio quedaron de acuerdo, que sí, de eso se daba, que sí lo iban a hacer. Lo que no llegaron fue a una fecha, que eso es lo que ellos van a exigir para que le hablen de la fecha y de que lo que se hizo no se vuelva a repetir, que ellos tienen derecho a la comunicación de lo que vaya a pasar en la plaza del mercado. Siempre y cuando tenga las garantías necesarias y que sea un lugar digno, que las personas puedan hacer su actividad tranquilamente. Con una marcha por las calles del centro de Quibdó, los vendedores informales pidieron por el derecho al trabajo. ¿A dónde va el pueblo a comprar el pescado? ¡En aguas del pescado! ¡Somos pacíficos y queremos paz! ¡Presente, presente, presente! ¡Somos pacíficos y queremos paz! ¡Presente, presente, presente! Nos estamos mojando, estamos llevando sol, eso no es digno de un ser humano. La alcaldía y el municipio ya ha pasado la misma gobernación, mucho tiempo donde hicieron una mejora y no la habían hecho, los techos estaban podridos. Somos personas dignas y ellos hoy acá tienen familiares. El pueblo de Quibdóceño acá tiene madres, tiene hijos, tiene hermanos y muchos profesionales han salido de acá, de esta plaza del mercado. Así que los invitamos de una manera muy respetuosa, que sientan nuestra necesidad, nuestro dolor. Vengan y nos apoyen. La Secretaría de Gobierno y la Policía, con rondas periódicas y campañas de sensibilización, mejorarán la seguridad de la plaza de mercado. Por su parte, los vendedores tienen como deber mantener el espacio asignado limpio y un solo puesto, además de controlar los ruidos excesivos causados por los equipos de sonido.